hasta que lo resuelva no, venga usted para acá señor venga usted para acá o viene usted o vamos nosotros quien quiere porque vamos, vengase excelente, excelente bueno chicos, como pueden ver tenemos más de 6 horas, solo 6 horas esperando con volaris acuérdense que la próxima vez que quieran viajar con volaris van a hacer casi nada de fila no puedo we hola que tal chicos, como están como pueden ver el día de hoy no tenemos el ánimo pues muy 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 bien que digamos ojalá que no cambien el vuelo para el domingo primero dios, bueno chicos el día de hoy les voy a estar pasando tramos primero dios, el día de hoy les voy a estar pasando tramos de maldita sea, no puedo olvidar el día de hoy les vamos a estar pasando pequeños tramos de lo que hemos vivido gracias a volaris porque ya había comprado el doctor me dijo que tenía que llegar al principio de esto quise grabar todo un video de como va a ser el viaje regresando, bueno llegando a costa rica pero ese daily sabía que se iba a extender casi 5 capítulos iba a ser una semana de puro daily de venida ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué pasó? es algo ilógico que no haya circulación si este vuelo ya está programado ¿de SMS? al principio de este viaje para empezar nos retrasaron el vuelo de la una no, de las 12 a las 12.50 luego de la una a la una y media luego de la una y media a las 2, 12 y media así hasta, nos llevaron hasta las 3 y media después después éramos alrededor de unas 40, 50 personas oye no vamos a estar toda la noche aquí que vayan ¿no es? ¿dónde vamos a estar aquí? ¿sí? ¿sí? nada más de ese vuelo nada más de ese vuelo ¿eh? nada más de ese vuelo nada más de ese vuelo de Tijuana a Guadalajara y luego de Guadalajara a Costa Rica total se hizo un desmadre se hizo un desmadre pero hasta qué hora nos va a tener aquí no tenemos hora indicada si los niños quieren tener que irse un hotel o algo yo sé yo sé si los tragamos ahorita vamos a ver no 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 señor no 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 señor no por eso sale el avión o no no sale miren señor por eso despega el avión ¿sí o no? primero nos mandaron a una fila a una fila a la esquina y luego como vimos que nadie nos estaba atendiendo nos decidimos saltar a la fila donde estaban atendiendo a todos éramos otros 40 contra 50 era Colima ajá eran 50 de Colima contra 50 de Guadalajara entonces llegamos nos estacionamos y empezamos a gritar empezamos a echar relajo de que nos atendieran primero porque ya teníamos ahí desde las teníamos de las 10 ya teníamos 9 10 11 12 1 2 teníamos 5 horas esperando en el aeropuerto hasta que atiendan a todos los demás teníamos horas esperando nos pusieron un horario a las 3 y media de la mañana y es una burla porque los aviones no esperan a esa hora y pues cancelaron el vuelo de Colima cancelaron todo tipo de vuelos luego llegó el gerente gordito este lo hicieron llorar casi lo golpean los volvieron a regresar a la fila de donde estábamos desde un principio luego nos cambiaron después de cierre osea después de tantas horas nos cambiaron varias veces no no mames no no mames ya estamos aquí wey ya estamos aquí ya estamos aquí es cierto tenemos como 5 rounds de esta pelea estamos pasando por todo el pinche personal de volares aquí vamos a terminar hablando con la conseja cuando ya la ultima fila nos dijeron en secreto por favor no digan nada a las personas de Colima se les perdió el vuelo pero ustedes cállense les vamos a dar el vuelo a ustedes ok y nos vemos ok esta bien chitones tu si reactivo en mis vuelos 8 horas después muy bien salimos de ahí hasta las 6 6 y feria chicos justamente ahorita acabamos apenas ahorita acabamos de subir al avión estoy muy 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 cansado 7 a las 6 salimos de Tijuana pero para eso los vuelos ya no los habían cambiado por completo entonces era antes era de Tijuana, Guadalajara, Costa Rica boom se acabo ahora bueno los planes los planes a los que nos cambiaron fue de Tijuana, Guadalajara, Cancún y Costa Rica ok entonces pues nosotros ya contentos ya nos vamos a Guadalajara vamos a pasarla bien llegando a Guadalajara nos tiene la sorpresa de que nos volvieron a retrasar otro vuelo y los esperamos 3 horas y los esperamos otras 3 horas total dijimos ok pues es un problema de Tijuana, Guadalajara pues nos vamos a Cancún llegamos a Cancún nos volvieron a retrasar el vuelo ahí si fueron 5 horas y ahí nos retrasaron 5 horas de vuelo a ver nada nadie te resuelve nada no comen o sea no comen hay niños 2 horas ahí en el avión no 2 horas 2 horas ya casi 13 horas en el avión la verdad ya bueno dijimos ok ya último vuelo a Costa Rica no puede salir nada mal con Volaris y bueno nos volvieron a sorprender Volaris mando nuestras maletas a Cancún y no no nos las mandaron otra vez para Costa Rica por el clima por el clima viajamos nosotros y las maletas no por el clima ok realmente las cosas que nos estaban diciendo los que están ahí trabajando en Volaris o sea no nos dijeron nada lo único que nos dijeron es no sé este yo no trabajo aquí casi casi nos dicen bueno hubo partes donde si nos echaron la culpa porque agarran Volaris entonces ahorita estamos son las que horas son las 12 son las 12 tenemos más de 24 horas tenemos más de 24 horas en aerolíneas en salas de espera en aviones tomamos como 4 aviones el día de hoy jamás en mi vida había tomado tantos aviones en un día y ahorita salimos de ya estamos aquí en Costa Rica por fin pero estamos otra vez en una estamos como en una tipo estamos en un restaurante estamos en una sala de estar son las 12 y aquí nos vamos a esperar hasta que no tengo pie hasta aquí nos vamos a esperar hasta que nos puedan atender y que lleguen nuestras maletas para ya poder poder disfrutar de nuestro viaje y pues hasta el momento eso ha sido todo y les voy a seguir blogueando toda la semana al parecer nos vamos a quedar hasta el domingo vamos a ver que pasa si Volaris nos regresa a las maletas quédense con nosotros para ver que pasa adiós lo mejor de Cancún lo mejor de Cancún botellas de sabores de vodka nos vamos a enseñar la marca para no patrocinar a nadie bueno nos vemos chicos la verdad estamos muy tristes muy cansados bueno no estamos tristes simplemente estamos cansados estamos hambrientos estamos mugrosos apestosos pero pues hay que tratar de mantener el ánimo no este recuerden que yo se me imagino nos vemos en el siguiente video adiós al parecer las maletas van a llegar directo ya nos ahorramos una perreadota eso dicen esperemos si no pues vamos a llegar de shopping es Volaris yo digo que si bueno pues contando con los servicios de Volaris obviamente van a tener que llegar ya están en el hotel ya están en el hotel ya están en el hotel no fue paquetería hace mucho tiempo ustedes saben que solo con Volaris se hacen los mejores servicios gracias Volaris como siempre están atentos ahorita estuviéramos en pinche Poco pinche Costa Rica pero pues a Volaris le encanta que viajemos por el mundo vamos raza antes de irme quiero recomendarles un canal que ahorita estaba checando su contenido y la verdad está bien suave habla de datos curiosos uy wey mis ojos parece que ando bien loco la verdad estoy bien cansado chicos no hemos dormido absolutamente nada en fin les quiero recomendar este canal que va a estar apareciendo en esta pantalla vayan a checarlo la verdad está bien perro tiene datos curiosos que pues la verdad nunca te habías dado cuenta o yo nunca había visto ningún canal de datos curiosos si les gusta pues suscríbanse vamos a apoyar los canales chiquitos vamos a apoyar a la raza que apenas va empezando por que no se llama CO5 y el video se llama marihuana para mascotas ve a checar si el título te llamó la atención ve a apoyarlo ve a darle like comentar algo bonito recuerden que yo soy Manny ahora si adios